La izquierda vive una hecatombe de moralidad con Ollanta Humala en la cana, con Nadine en la cana por haber recibido dinero de Odebrecht para sus campañas y por haber blanqueado ese dinero porque Barat ha dicho dónde, cómo y cuánto le dio a Ollanta Humala y a Nadine. Resulta que la Villarán está en un problemón por lo mismo, pero está presa. Y fíjense, ahora se investigan a los dueños de Graña y Montero, ahora se investigan a los dueños de JJ y Cameti de Ixa por ser parte de un tinglado que le habrían dado plata a Toledo. Pero la izquierda sufre, realmente se rajan las vestiduras. ¿Qué mayor prueba que esto? Ahí está el diario 1, el diario comunista que dirige el señor Lébano. Barata hablará en Brasil sobre AG, Keiko y Humala. ¿Y dónde está la foto de la Villarán? ¿Dónde está la foto de Susana Villarán? ¿Dónde está la foto de Ollanta? Ahí está chiquitita. Y Nadine no está. Esto no es un tema de tendencia política, es un tema de justicia. Si hay ruta del dinero, si hay ruta del dinero, habrán de caer quienes tengan que caer si es que Barata habla. Lo que es inconcebible es que no hayan millonarios peruanos presos, que esa plata la hayan puesto las constructoras y no hayan ni un solo ejecutivo, ni accionista, ni director de esas constructoras presos. Y en Brasil están presos, sí, están presos el señor Odebrecht con arresto domiciliario, Eike Batista y un montón de otros millonarios. ¿Hay doble rasero en el Poder Judicial? Sí. ¿En la Fiscalía de Hamilton Castro? Sí. Y en la prensa no tengan ninguna duda que hay doble, triple, cuádruple, quíntuple rasero para enjuiciar a la izquierda que se cae a pedazos porque son tan ladrones y tan coimeros como los demás. Acuaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión.